Esta situación, porque ojo aquí, señores, la madre la lleva para que no abuse su padrastro de ella. Pero aquí vemos, este es un pequeño extracto de esta novela. ¿Cómo la madre va a entregar a su hija? Usted tiene que estar pendiente de esta novela para que vean la historia detrás, el por qué llevó a esta situación. Y créanme que usted se va a enganchar con la novela. Y aquí viene el foro del día de hoy. Qué duro eso, ¿eh? ¿Hasta dónde llega una persona por su pareja? ¿Eres capaz de abandonar a tu propia hija o hijo por conservar ese amor? ¿Sabes qué? De hecho, yo conocí una historia de algo parecido y la niña quedó como al cuidado de una vecina. Se la entregó. Ahora, yo le hago la pregunta, Nati y Eddie. Ella actuó en base a tratar de salvar a su hija, pero ella tiene otra hija más chica que viene creciendo también. No pensó en esa hija. No pensó que le puede pasar también a esa niña que va a crecer y en algún momento va a crecer y se va a poner... Y cuando usted está embarazada, perdón, habla. Hay gente que se enamora tanto de su pareja que los hijos no es que quedan abandonados o separados, sino que lo igualan al marido. Lo igualan, lo quieren allí. Entonces, en vez de tomar el toro por los cachos, se van por las ramas. Bueno, 294-6542-6253-1855, son las líneas de Kilo, Kilo Lover. Aquí puedes llamar, puedes comentar al respecto sobre tu mamá te dan adopción porque un familiar intenta abusar. Quiero opinar algo. Ok, aquí está en duda el hecho de que si se la lleva para protegerla o se la lleva para que realmente no pase nada entre ellos. Porque hay una parte... Ah, oye, sé otra cosa. Hay una parte bien interesante por celo, porque es que ella está embarazada, su hija es joven, bonita, y eso se lo dice a una vecina, mi amor. La vecina le dijo, digna, fue digna la que le dijo. Le dice eso, y muchas veces hay mujeres que se llenan de celo y que prefieren al marido y dicen, no, a mí no me va a quitar ni siquiera mi hija. Pero antes te digo, Nati, que ella tiene otra hija que viene creciendo también. Por eso. No va a pensar que le pueda hacer lo mismo. No la dio, porque dio a la grande, no dio a la chiquita. Ahora, y ella dice algo importante, ella dice, por primera vez en mi vida estoy enamorada de un hombre de verdad. O sea, que ella prefirió ese deseo, ese amor. Ella pensó, ¿habrá pensado más en ella? ¿Habrá pensado más en su hija? Esta novela tiene un mensaje bien fuerte, bien directo, y que ocurre muy a menudo dentro de nuestra sociedad. Mira, yo le hago una pregunta, compañero. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ver estos primer extractos completos, ustedes, en el momento que ella dijo, ya sé lo que tengo que hacer, ¿llegaron a pensar que iba a llegar a dejar a su hija? No, a dejar al marido. ¿Tú pensé que iba a dejar al marido? Sí, yo pensé. ¿Tú qué pensaste, Edith? Igual, que iba a dejar al marido. 2, 9, 4, 6, 5, 42, las líneas están abiertas. Cuando yo vi eso, quedé en shock. Decimos hello. Hello, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, cuéntenos. Mira, dicen que hasta dónde puede llegar una madre, la verdad no sé, pero la mía llegó lo más lejos posible. Le dije que mi padrastro me tocaba. La respuesta de ella fue, no tengo trabajo, tengo trecido, no sé qué hacer, así que te tienes que ir. Entonces, yo tuve que salir de la casa a los 12 años. ¡Wow! Entonces, cuando me voy, me voy a vivir a donde una señora de cuatro o cinco casas al lado, que no me conocía, no la conocía, pero ella me recibe. Y yo iba, pasó el tiempo y en muchas ocasiones no tenía dónde estar ni nada, entonces regresé a la casa. Y tenía que irme siempre por lo mismo porque mi padrastro seguía. Y faltándome dos días para los 15 años, intenta violarme. Corazón, disculpa. Tú como jovencita, ¿qué pasaba por tu mente debido a esta situación? ¿Y con qué secuelas quedaste tú, ahora que eres adulta, por haber pasado por eso? Yo intento, a los 15 años, intento contra mi vida. ¡Wow! No entendía, yo no entendía. O sea, ¿cómo ella hace eso? O sea, ¿cómo me prefiere a otra persona? ¿Cómo me tengo que ir yo a la calle a esta edad? O sea, no sabía qué hacer. La verdad, no sabía qué hacer. Quiero hacerte una pregunta. Bueno, dos. Primero, tu mamá está viva. ¿Hablas con ella? Sí. ¿Qué sientes tú con ella? ¿Cuál es el sentimiento que tienes con tu mamá? Mira, tuve mucho resentimiento, mucho no, mucha rabia, mucho... Pero Dios tocó en mi corazón. Siempre le pedí a Dios que por favor llenara de amor y perdón. Lo logré, gracias a Dios. Pero hoy en día yo la ayudo. ¿Aquel padrastro todavía existe? Sí. ¿Y está al lado de tu mamá? Sí. La vez pasada, creo que yo les comenté que la traje de mi país. Y ella, tuve que traerlo a él. Porque no lo deja. Tuviste que traerle a él, pagarle el pasaje para que él viniera. Sí. Cuéntame algo. ¿Ella en algún momento te ha pedido perdón o algo? No, nunca. Una pregunta. ¿Tienes hermanas o hermanos? Sí. ¿Y cómo es este tema con tus hermanas? ¿Lo has hablado con tu mamá? Sí. Porque si te lo hizo a ti, pudo haberse lo hecho también a ella. Es que se lo hizo a mi hermana, que es hija propia. ¿Y qué hizo tu mamá? No, mi mamá ve, respira por ese señor. O sea, la vida de ella es ese señor. Aunque sea, hoy ha intentado violar, tocar. O sea, ella sabe que él es como una persona que no está bien. ¿Y tu hermana? ¿Qué pasó con tu hermana que fue tocada por este señor? ¿Hasta dónde llegó él? Hasta ella y las niñas. Y total, y ella vive con... O sea, hoy en día ella los tiene en la casa de ella. ¿Con las niñas que tocaba? Sí, las hijas están ahí todavía. Que era su propia hija. Wow, su propia hija. ¿Y ella qué decía? O sea, ya sabemos, pudiste hablar con tu hermana de ese tema. O sea, ¿cuál es su reacción después de tantos años, luego vuelve y pasa lo mismo? No, no toca el tema. Cuando lo he querido tocar, ella lo evade. ¿Tú tienes conocimiento si tu mamá pasó por algo similar? Sí, pasó muchas cosas porque estaba en internado, en varios lugares. O sea, sí pasó por... Entonces, tiene sentimiento de abandono y probablemente le cuesta a ella por ese tipo de cadena... Por un patrón. ...quedarse sola, desprotegida, porque así lo estuvo de niña, probablemente. Pero son patrones repetitivos. Es un arrastre de infancia. Es un arrastre de infancia que cometió... O sea, no es que no le duela, sino que se bloquea, como no sabe qué hacer, se bloquea en sus propios problemas infantiles. Tú disculpa, tú me dijiste que no has hablado con tu mamá al respecto. Pero has intentado por lo menos tocar el tema, a pesar de que ella no lo toca. No, no, no siempre... O sea, yo sí lo intenté varias veces, sí. No, con la que va del tema es mi hermana. Ah, ok. Pero con ella, con mi mamá, sí, yo le he hablado, pero no la he hecho. Ahora, tú traíste al señor a Panamá. Ajá. ¿Y cómo tú te manejas con él hoy en día? ¿Tú te hablas con él o qué ha pasado? En ese entonces, en ese entonces, yo, no sé, yo creía haberlo perdonado, pero no. Sentía mucha rabia. Cuando lo viste, me imagino, cuando lo enfrentaste. Exacto, me molestaba escucharlo, verlo todo. Pero hoy día no, hoy en día tengo una paz tan grande porque siento, no soy la madre Teresa de Calcuta, pero siento que yo no tengo que juzgarlo. Una consulta. Si Dios se encargara. ¿Tú tienes hijas? Sí. ¿Hijos también? Dos hijos y una hija. ¿Y tú llevas a tus hijos a la casa de tu madre? ¿Dónde está tu padrastro? Bueno, ellos viven allá en mi país. Ajá, sus hijos están en su país, pero nunca fueron entonces. No, no, mis hijos están acá conmigo, pero no, o sea, sí, sí, yo los llevaba, pero fue como una obsesión con mi hija. Si al baño me metía yo, al baño me metía con ella. Claro, claro, claro. Cuidabas a otro nivel. Pero ves que hay personas que conscientemente y conscientemente defienden, protegen al depredador. Yo te voy a decir algo. O sea, es una cosa fuerte. Es muy fuerte. Sí. Y hay una situación que ella agarró vuelo, pero su hermana se quedó. Se quedó. Yo he escuchado, y creo que es así. Gracias a los dos lugares. Que el amor más grande es el de Dios. Sí, eso. Pero acto seguido es el de una madre. O sea, que una madre para un hijo hace lo que sea. Es lo que en un mundo común e ideal. Pero Dios lo dijo a Iván, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, eso no va a pasar igual. A ella se dice, ¿cómo una madre puede hacerlo? Se hace, lo hacen. Y termina recogiendo a una persona que no tiene esa afinidad. Ningún vínculo. No tuvo nueve meses en la barriga y termina siendo esos angelitos. Esta señora tenía doble problemática. Primero, tenía un arrastre porque ella pasó por una situación así. Y aparte, una dependencia económica también de este señor. Primero ataca a una hija. Claro. Y después la propia. Y luego a la otra hija. Y ella dice, no tengo trabajo, no tengo nada. O sea, que ella depende de este señor. ¿Y quién se las ofrecen? ¿Quién sigue? La nieta. Pero hay mamás que ofrecen a sus hijas, al marido. Se las ofrecen. Es increíble. Tenemos otro testimonio, Nati. Decimos hello. Hola. Hola, mi amor. Bienvenida. Buenos días. Bueno, lo que me pasó a mí también fue casi a mis 11, 12 años. Chiquita. Mi mamá venía de haberse divorciado de mi papá cuando yo tenía como 5 años. Porque él le pegaba. Entonces, bueno, yo fui creciendo en ese mundo de abuso. Ella se fue a Chiriquí. Allá conocí a una persona que, bueno, era como mi papá. A los 6 años por ahí. Entonces, cuando regresamos a donde vivíamos, en Chorrera, porque vivíamos en Chorrera. Este, crecí, pues, y como a los 11 años, 12 años, él ya me empezó a mirar de otra manera. Porque yo era una niña un poco más grande de mi edad. Este es tu padrastro, ¿no? Entonces, mi padrastro. Ok. Pero yo lo veía como mi papá. Porque, o sea, a los 6 años, fue la persona la que yo vi como mi papá. Y no me trataba mal, ni me tocaba, ni me miraba, ni nada. Ok. Pero al llegar a los 11, 12 años, pues, las cosas empezaron a cambiar. Y yo sí me vi muy afectada psicológicamente porque él me perseguía por la casa. ¿Eh? O sea, yo dormía con... Bueno, un día yo estaba orando porque siempre, pues, tenía a Dios presente y iba a la iglesia a veces. Ajá. Entonces, ese hombre era policía y él se iba a pagar en como tres meses y regresaba. Y cuando él regresa, él me va a saludar. Yo estaba orando así, arrodillada. Ajá. Y en lo que él me va a saludar, me agarra la fuerza y me besa la boca. Oh. Y yo lo quité y mi mamá estaba enferma y le dije, suéltame porque si tú vuelves a hacer eso, se lo digo a mi mamá. Desde ese día en adelante, pues, yo dormí con un cuchillo abajo de la cama en mi cuarto porque no habían puertas en mi cuarto. Y, este, bueno, pasó como un año, les puedo decir, donde ese hombre me perseguía, me, o sea, me acosaba. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Le contaste a tu mamá? Eh, no le, no le contaba a mi mamá porque la hermana de él vivía conmigo. Ajá. Yo sentía política porque no era su tía. Pero defendiendo al hermano. Claro, cuidando al hermano. Yo sentía, yo sentía que ella, ella me cuidaba porque ella me cuidaba de él ya después, pero a la vez ella no quería que yo le dijera nada a mi mamá. Claro. Porque era cierto que mi mamá no me iba a creer, pero a la vez ella estaba protegiendo a su hermano. Claro, porque ella es lo que te estaba dando, era una protección para cuidar a su hermano. Es correcto. Al final, no para, porque si hubiese sido protección real, lo larga, lo denuncia y se forma. ¿Él era el proveedor de la casa? Ajá, bueno. ¿Él era el proveedor de la casa? No, mi mamá toda la vida trabajó, hacía una mujer luchadora, trabajadora, pero ella se obsesionó con ese hombre al punto de siempre dejarme a mí a un lado. Y dime una cosa, ¿por qué nunca le dijiste a tu mamá? Cada vez que veo la propaganda de esa novela, no les puedo negar que yo a veces pienso que son cosas que ya sane, pero me dan ganas de llorar cada vez que veo esa parte. Claro. Es real, ajá, es muy, muy real. Gracias, experiencias reales. Y este señor todavía no vive ahí con... Existe en la vida de tu mamá a él. Él existe, es más, este... Mi mamá se dio cuenta fue porque yo fui tan psicológicamente dañada que estaba fracasando en el colegio y ella tuvo que ir al colegio, la llamaron. Y ella me dijo, ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, no sé qué, no te falta nada de comida y esas cosas, pues. Y yo le dije, lo que pasa es que tu marido me hizo esto y esto y esto y tú no te das cuenta porque más eso me maltrataba, me pegaba de todo. Él te pegaba. Ajá. Ajá. Él te pegaba, te maltrataba. ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste, es tu marido, me hizo esto? Entonces, ella me llevó a la casa y me dijo, cuando íbamos en el camino, sabía que no iba a funcionar nada porque ella me dijo, vamos a preguntarle si eso es verdad. ¡Ah! Entonces, ya para mí... Ajá. Él no le va a decir que es verdad, obviamente. Pues, claro. Y entonces fueron las palabras más horribles que escuché en este momento. Fuimos a la casa, él le dijo que la iba a dejar porque yo era una mentirosa que porque estaba fracasando era una mentirosa. Pues, ella me encerró y yo como pude salir de la casa y me fui. Fui a las autoridades y lo denuncié. ¡Ah! Me mandaron por jugar sustituto y ahí es lo más difícil que...